¿Cómo le va Gisela? ¿Todo bien? Muy bien. Tanto tiempo sin verlo. Me invitó esta mañana Ricardo a Radio Nihil. Ah, es cierto que estuviste. Dani Gutiérrez también estuvo. Estuvo también Daniela Gutiérrez. El viernes va a estar Antonella Bertona. Ah, mirá, mirá. Los míos se van de vacaciones y yo empiezo a invitar. Ah, ¿me invitaste solo para remar? Para rellenar. No, no, no. Eso se llama rellenar. No, de ninguna manera. Eso es un poco de ricota. Me encanta que hagamos sinergia. Pensé que era un intercambio periodístico. Equipo. Bueno, está bien. No, 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 a remar. Bueno, tema complicado. Bueno, nos ponemos serio. A ver, gente en situación de calle. Lo primero que quiero... Me dijeron que no me ponga las manos en los bolsillos. A mí me encanta ponerme las manos en los bolsillos. Uno tiene que estar cómodo, pero es verdad que dicen que no transmite la mano en los bolsillos. No transmite. No comunica. O que comunica cosas feas. Dicen eso. Es como decir... No, dice como que el significado es que no me importa si estoy acá, si te gusta o bien, si no, no. Como una cosa sí tiene, pero bueno, muchas veces tiene que ir con la personalidad. Va con la personalidad. ¿Podemos hacer el bloque de hoy? Sí. Bueno, gracias. No, no, no. ¿Por qué estás haciendo eso? Yo digo, ¿por qué? Bueno, gente en situación de calle. Ya son casi 600 en Mendoza personas en situación de calle. El gobierno reconoció 500 cuando nosotros tuvimos una charla la semana pasada. Las agrupaciones que trabajan con ellos te dicen, mirá, son casi 600. Y se ha transformado en un problema político, porque no tiene solución. Es muy difícil. Y es un problema para el que Mendoza, como centro urbano, no estaba preparado. Porque además ocurre lo siguiente. La persona en situación de calle de Guaymallén, de Las Heras, de Maipú, ¿a dónde va? Viene a Capital. Claro. Porque en la capital que encuentran, la estrategia de supervivencia, ¿no? Los restaurantes que sacan comida, la gente que da algo, mayor movimiento comercial. Incluso para seguridad. Si vas a dormir a la intemperie, prefiero hacerlo en Capital, que pasa más gente, que hay más luz, qué sé yo. Bueno, no lo sé. La verdad que eso no te lo podría decir. Que hacerlo en un barrio, en un suburbio. Lo primero que quiero decir, no es una elección. Porque hay un prejuicio. Yo lo tenía. Yo me empecé a ocupar de los temas de gente en situación de calle. Porque hace 5 o 6 años hice una cosa realmente horrible. Un posteo muy desagradable. Me acuerdo. Nada, ¿viste esos días que uno se levanta estúpido? Bueno, un día me levanté estúpido y retraté a una persona en situación de calle. No se le veía la cara, pero en la puerta de un comercio. ¿En la calle General Paz? No, en la calle España. Ahí hice un comentario realmente de mierda, ¿no? Bueno, me criticaron mucho, se quejó hasta el obispo. Bueno, reflexioné, recapacité, pedí disculpas. Y me empecé a interesar en el tema, en el fenómeno. A ver qué pasa y cómo se puede ayudar. Ahí conocí a la gente de la pastoral de la calle. Que hacen un trabajo increíble, increíble. La gente de la pastoral de la calle. Hay varias iglesias evangelistas también. Pero bueno, volvamos al punto. ¿Por qué me interesa esto como fenómeno? Mendoza no estaba preparada. El censo de 2022 dijo que hay 121 personas en situación de calle en Mendoza, 21 en la calle total y 100 en refugios. Esto no es así. Esos números no existen. Y los refugios es un problema. Hay solamente tres refugios que dependen de la provincia en Mendoza. Hay un edificio, una casona, ahí en la calle Patricias Mendocinas. Eso lo regentea una agrupación evangelista que se llama El Camino. Y hay dos más de remar, uno de mujeres en la calle 25 de Mayo y uno de hombres. Bueno, empezaron a reunirse porque, claro, Ulpiano Suárez empezó, Intendente de Capital, a conectar al inflador, a los funcionarios provinciales y a los otros intendentes a decirles, che, la gente de situación de calle de tu departamento viene acá. ¿Entendés? Y después inmediatamente se hacen citadinos porque pierden los documentos, se los tienen que hacer de nuevo. Entonces, ¿y usted dónde vive? Pastoral de la calle. ¿Dónde queda? Montecaseros, no sé cuánto. Pum, ciudadano de ciudad, ¿viste? De la ciudad de Mendoza. Entonces, eso empezó a ser un problema político. Empezaron a tener reuniones y establecieron un protocolo, que yo lo veo más sanitario, que es cómo hacer las intervenciones cuando hay un quilombo a la noche con alguien en situación de calle. Entonces, bueno, hay un código, hacen un triage. Es una situación sanitaria, viene el... Llaman al 911, viene el servicio coordinado de emergencia y ahí establecen. Es código rojo, verde, amarillo, va a un hospital, va a otro, va a otro o va a otro. Sí. Y lo que han hecho ahora, que es interesante, han hecho una especie de acuerdo, después de mucho negociar, van a abrir ya esta semana un refugio más en la calle San Juan, en Capital, que es del Hotel Huentala. Es detrás del Hotel Huentala, es de la gente del Hotel Huentala, que lo va a ceder en comodato. No van a cobrar un peso, entiendo. Por eso, además, van a poner la... Bueno, ahí el lugar eran unos depósitos, pero hay baños, hay cocina. ¿Es para dormir también? Claro, es para dormir. Ah, es refugio para que se quede a dormir. Es un refugio para que pase la noche, de 9 de la noche a 8 de la mañana. Sí. ¿No? Entonces, bueno, el ejército pone las camas, la provincia pone los colchones, la pastoral de la calle va a poner la comida. Entonces, ahí ubicás 30 personas más. O sea, que hay Estado, Iglesia y un privado. Hay Estado, Iglesia y un privado. Entonces, bueno, una aspirina para el cáncer, ahí, ¿no? Está bien, está bien. Después hay que ver qué pasa con el resto, porque las situaciones son muy complejas. Quiero insistir con esto. Nadie elige estar en la calle. El que está en la calle le pasó algo. Le pasó algo en la vida. Sí. O tiene un tema de alguna patología mental, o tiene rotos todos sus vínculos. Exacto. O perdió, no sé, la familia. Algo le pasó. Nadie dice graciosamente, bueno, a partir de hoy... Me encanta ir a la calle. ...quiero ser una persona en situación de calle. La pasan mal. La pasan mal. Y todo esto que están haciendo ahora llega a medio tarde, porque hace mucho frío. Realmente pasa muchísimo frío. Hablamos con la gente... Che, ¿y los refugios por qué? No, los refugios están colapsados. Hay gente... Nos contaron que hubo gente durmiendo en el piso, en alguno de estos refugios que te cuento, con algún problema de chinches en los colchones, que son... La gente aparece con picaduras. O aparte les ponen horario y dicen, no, yo no quiero ir porque tengo que cuidar autos. Entonces cuido autos hasta las 11, ¿no? Por acá se puede entrar solamente hasta las 9. La problemática es muy compleja. Hace un trabajo enorme la gente de La Merced, de la iglesia La Merced, ahí en la cuarta sección también, cerca del patio callejero, claro. Y hacen un trabajo que es así. Hay una... Se llama la UAPSI, la Unidad Asistencial de Atención... La Unidad de Atención Primaria de Salud Itinerante se llama, que son los únicos que tienen realmente un legajo prolijo. La gente de Guaymallén también trabajan bastante en esto, pero ahí tienen un legajo sanitario de cada uno. Les dan el remedio de la diabetes, de la hipertensión... Claro, también eso es el tema, el tema de la salud. Claro, les dan la salud, les dan la medicación. Y después a la tarde hay todo tipo de talleres que están llenos. Hay gente que logra egresar de la calle. Pero bueno, hoy es un problema, es un problema político y serio. Y que quizás habría que acentuar más en esto, ¿no? En el tema de la inclusión, de volver a la reinserción, de ver de qué manera... Es lo que tratan de hacer. Es lo que tratan de revincularlos. En Guaymallén, por ejemplo, tienen unos psicólogos que los ayudan a revincularse con sus familias. En La Merced tienen egresados que ahora uno pone aire acondicionado, el otro pone Durlock. Hoy los chicos, a la red de Nibuil estuvo Cristian Morón con uno de los chicos que nosotros citamos en la crónica, en el informe que publicamos el domingo en el diario. Y ese chico ha trabajado en la construcción muchos años, ¿entendés? No es gente que está ahí graciosamente porque es vaga o no quiere trabajar. No, 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 total. Pero ahora ya son muchos, los refugios están colapsados, y los funcionarios... Es difícil encontrar el que sepa qué hacer. Ojalá sí, ojalá lo encuentren, porque la verdad que a veces la desmotivación, la depresión, la verdad que la pasan horrible. Y lo que decíamos hoy, lo que dijiste vos al principio, a cualquiera le puede pasar. Es verdad, ¿eh? Cualquiera puede caer en situación de calle. Te pasa un tren por la vida, y te pasa un tren por arriba, y bueno, no sabés. Y te toca eso. No es una elección. Gracias, Richard. De nada. Vamos a hablar de este lunes... Estás en el 7.